Música Me llamo Fabián Olivares, vivo acá en el departamento de Hacha, provincia de San Juan, pertenezco a la radio comunitaria La Montonera. Bueno, desde el 2015, el 7 de diciembre del 2015, está dentro de ejes de trabajo de la asociación Quillay, que la gestiona, y un eje es comunicación, se hace trabajo en territorio, ese territorio con las familias de pequeños productores de la agricultura familiar, en distintas localidades que se articula con esos grupos organizados en función también de esos espacios asamblearios. A la vez, la radio tiene como objetivo tratar de que la comunicación alternativa, la fuerza de la comunicación alternativa comunitaria, tenga el mismo sentido de pluralidad, de accesibilidad, de una comunicación para todos, y, bueno, que sea inclusivo y que muestre y visibilice y dé voz a muchas realidades, a mucho trabajo y posibilidades de la familia de acá de Hachal, pero también los conflictos y aquello que estamos atravesados y algo tan importante como el tema del agua que nos atraviesa, que nos es transversal y que recoye todos nuestros trabajos, nuestros sentidos, y también el trabajo y el sentido comunitario en cuanto a la radio comunitaria también lo atravesa. Es parte de las temáticas, es parte de la realidad y es parte de las construcciones que hacemos, pensando en, bueno, eso, tratar de aportar un grano de arena, un sentido de cambio y de transformaciones a los saqueos o a ese tipo de extracción o de modelos extractivos que nos terminan, eso, no solo contaminando el agua, sino también en lo organizativo y en lo productivo también, ¿no? Acá estamos en la 102.9 Radio Comunitaria La Montonera, que les habla Edison Chacho Fernández, en el programa más escuchado del país, señoras y señores, y en la consola máster, Mariana La Diosa. Bueno, me llamo Edison Fernández, vivo acá en la ciudad de Hachal. Bueno, yo llevo ya para siete meses acá en la radio con el programa Volver a Empezar. Volver a Empezar nace a través de esta pandemia que nos está azotando, para que todos los que quedemos vivos vamos a volver a empezar, por eso el programa se llama así, así que siempre con el humor mío, por ahí bailo, por ahí los muchachos, los amigos me dicen que yo soy un protagonista, o sea, no soy el serio de la radio. Así que, bueno, orgulloso de estar en esta radio comunitaria La Montonera. Así que, bueno, acá con Fabián me dio el lugar para estar cumpliendo mi sueño, que yo quería estar detrás de un micrófono. En el bien común de la gente de acá, de Hachal, que se está luchando por el agua, por el bien común de la gente, porque nosotros ya estamos pasaditos de edad y queremos que los niños que vienen detrás nuestro no tengan el problema que estamos teniendo ahora nosotros. Así que, bueno, así que desde ya le damos las gracias a ustedes por estar acá en Hachal y, bueno, darles un abrazo fraternal, como siempre decimos, o como lo digo yo, un abrazo jachallero. Así que, bueno, para eso estamos, para coordinar con ustedes y, bueno, y tener un lazo entre Mendoza y Hachal. Así que, bueno, muchísimas gracias por estar acá en la ciudad, en el departamento más importante de la ciudad de San Juan, que es Hachal, como yo soy orgulloso de ser jachallero. Así que, bueno. Bueno, nosotros le colocamos la montonera desde sentidos que nosotros lo percibíamos que es parte también de nuestra historia. Acá en el sector de Punta del Agua, Valle Fértil, Hachal, La Shioja, bueno, existían las montoneras, ¿no? Esa confluencia de familias, de personas que luchaban por lo injusto, que esa idea de lucha, la montonera, la idea de es femenino, entonces la mujer como lugar protagónico también, muchos sentidos han ido confluenciando en función también de las construcciones que se venían haciendo y de muchos los que han participado antes que uno esté y posterior, y cada una de las familias que lucha por el agua, que lucha por la tierra, que lucha por su identidad, su producción. Bueno, básicamente es desde esos lugares que nosotros le hemos colocado a las montoneras, pensando también en nuestra historia regional, en nuestra historia de los caudillos y de ese sentido de construcción que se tenía. Claro, en todo lo que dice Camaya, hay que hacer beneficio. Bueno, buenos días, yo soy Selene Olivares, conducimos acá con... Hola, yo soy Giovanni, hago junto el programa con ella en la radio de acá de La Villa. La radio se llama La Montonera y nuestro programa Aventuras al Aire sale por la radio 102.9. Bueno, el programa se inició en el 2016, desde ahí empezamos con esta temática, pero desde entonces fueron cambiando las personas que lo hicieron y los nombres. Ahora se llama Aventuras al Aire. Y bueno, yo conduzco y... Bueno, yo soy el otro, me llaman a mí acá, bueno, yo vivo acá. Las secciones, también tenemos como grupos, secciones acá, y serían como, tenemos bloques como el Circo de las Aventuras, donde ahí habrían como chistes, adiunanzas, es como un espacio para crear, más que nada. Después tenemos el bloque de Noti Aventuras, que son más noticias, por el mundo donde tenemos la participación de otros chicos y chicas, que están, por ejemplo, en Italia, en España, en Colombia, y también es un poco para jugar con el público y con la audiencia, más que nada. Como dijo, estamos en la 102.9, nos pueden escuchar por Facebook y también nos pueden ver. Y bueno, Giovanni, ¿y vos qué haces? ¿Comentar? Yo, Sencillar, mi nona y mi tata me hicieron jergones, todas esas cosas. Y bueno, a mí me encanta, lo único que me gusta es los caballos. Son parte del programa, y hacen el programa, son Ulises, Josefina, Giovanni, bueno, yo, y también algunos entrevistados, y bueno, nada. Que nos quieran escuchar, nosotros estamos por Facebook, Radio Comunitaria La Montonera, así, por ahora tenemos ahí esa forma para que nos puedan ver desde distintos lugares del país. Así que, y bueno, y quienes están ahí, cachalleros, y que vengan para acá, el asiento 2.9 sintoniza cuando vengan a ver algún familiar por estos lados, se acerquen también por la llave. Y esos son nuestros canales de comunicación, cualquier cosa, sino, bueno, que se comuniquen con ustedes, como el exo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!